¿Qué le extraña a usted? Gracias, siguiente. Sí, sí. No, no, lo deja usted bastante claro. Ha hecho una explicación sucinta, pero concreta. A estas alturas, ¿qué nos extraña? De la conducta de Pedro Sánchez. ¿Usted cree que es posible que realmente Pedro Sánchez cambie la política exterior del reino de España de los últimos 40 años, simplemente por beneficiar los negocios de su mujer? Y los de él sí, sí, y lo he dicho en otras oportunidades. A estas alturas no estoy seguro de haberlo afirmado, pero eso es que Pedro Sánchez quiere permanecer en el poder. No, Pedro Sánchez quiere ejecutar un plan que lo está desarrollando, que es el plan de destrucción de España. Si eso le lleva los próximos dos años, se va de la Moncloa tranquilo, porque, como dicen ustedes, el pollo que va a dejar armado lo va a tener que resolver otro. Y él se irá, como dice el señor Carlos Cuesta, ¿a qué? A uno de esos puestos. Es que todos están cortados con la misma tijera. Sí, se está buscando una salida a una tecnología. Obama, y Macron, y Sánchez, ¿qué quieren ellos después? Bueno, un cargo de eso de mi secretario de Asuntos Irrelevantes en la ONU, donde pueda ir a dar conferencias por las cuales va a cobrar 130, 200 mil euros, por estar ahí una hora parado, donde pueda lucir todo su sonrisa de majete y toda la... Pero que le interesa alguna otra cosa. No. Que le interesa cargarse 40 años de tradición diplomática de España. No. Que le interesa cargarse el campo y todo. No, no le interesa. Ese es el tipo de sociópata que es presidente de gobierno de España hoy. Pues vaya panorama. José, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo...